¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron en el título o en la miniatura el día de hoy mis queridos confitones vamos a hablar acerca del personaje o del nuevo personaje o el nuevo Rogue, como le quieran llamar señores que pues bueno, precisamente es el señor Seeker que pues bueno, anteriormente en un comentario había leído que le habían apodado el señor Harry Potter la verdad me dio mucha risa, pero bueno, tenía que decirlo chicos en fin, pues bueno chicos, el punto de este video pues bueno, más que nada es poder comentar ya sea bien acerca de que si vale la pena este personaje, que si realmente vale la pena comprarlo en cuanto salga y pues bueno, también contestar algunos comentarios sobre algunas preguntas que me habían hecho y algunos comentarios que también hicieron sobre lo que era su nueva arma o bueno, lo que era la nueva arma así es de que, pues bueno, vamos a comenzar señores y es que, primero y antes que nada pues bueno, responder realmente si vale la pena comprar este personaje y desde mi punto de vista siento que sí que sí vale la pena poder comprar este personaje siento que va a ser de muchísima ayuda, la verdad siento que va a ser de muchísima ayuda siento que también va a venir un poquito a como que a revolucionar o de ser un poquito más tryhard en cuestión de las partidas de demolición incluso en las partidas de asalto también puedes de alguna manera utilizarlo y poder ser un poco más agresivo en cuestión de lo que es el ataque la verdad es de que a mí en lo personal me gustó muchísimo porque en cuanto vi lo de la flecha chicos, en serio en cuanto vi lo de la flecha se me vinieron muchísimas ideas varios mapas donde puede ser utilizable a la perfección y donde puede de alguna manera poder sacar lo que es el mayor potencial de este personaje porque pues bueno, hay mapas que se prestan pero sí, así como anillo al dedo a lo que es este Seeker y con lo que es su habilidad de la flecha pero bueno, eso ya estaremos hablando más adelante en un nuevo videíto otra de las situaciones es de que pues bueno me habían comentado de que pues bueno si su habilidad se recargaba si su habilidad se recargaba ya se había en el modo de demolición y que si no se recargaba lo que era la habilidad pues entonces no tenía sentido poderlo utilizar ya que la verdad no iba a servir pero bueno, hay que recordar chicos que muchos de los rogues de sus habilidades pues bueno, obviamente no se recargan obviamente no se recargan lo que son las habilidades como es el caso de Ronin como es el caso de Trench como es el caso perdón, como es el caso de... de que otro personaje también de... 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 maldita sea wey de la Scorch creo, no, de la Scorch sí bueno, en fin la cuestión es de que hay personajes que pues bueno hay rogues que no se les recarga la habilidad y no por eso significa que no sean útiles ¿de acuerdo? entonces sinceramente el que no se le recargue la habilidad y que nada más traiga lo que es una flecha pues precisamente por eso hay que saber bien utilizar lo que es la flecha hay que saber utilizar bien lo que es esta flecha precisamente para que no suceda ese tipo de situación de que pues nada más traes una y pues ni modo la ocupaste y pues bueno, ya no traes ninguna aunque déjenme les digo que si ustedes se han dado cuenta las habilidades, las únicas habilidades que no recargan digamos, son las habilidades que de alguna manera pueden afectar la partida o en este caso pues sí, lo que es la ronda vaya ¿no? porque pues bueno sabemos que hay muchos que sí se recargan como la de Lancer como la del Chack como la de Sigrid como la de la Scorch creo que también se recarga en demolición entonces de alguna manera estamos hablando de habilidades que realmente no perjudican tanto dentro de lo que es la partida que si en dado caso se recargasen lo que son sus habilidades pues bueno podrían estarlas usando constantemente como también lo es el caso del escudo de Ambil que también nada más lo pones una vez y no se recarga ya no lo puedes volver a ocupar porque entonces imagínense podrías estar poniendo escudos constantemente igual que perdón igual que lo que son las púas de tren es lo mismo si se llegasen a recargar pues bueno estarías poniendo alambres constantemente entonces la verdad no sé por qué pero igual y puede o cabe posibilidad de que su habilidad precisamente de este Seeker posiblemente si se pueda recargar ya que nada más es como una habilidad de lo que es el Dalas vale que nada más es como de reconocimiento y hay que recordar también que la habilidad de Talon pues obviamente también una vez lanzas lo que es el Dardo ya no se recarga entonces cabe posibilidad de que esta flecha si se pueda recargar la habilidad pero yo estoy 100% seguro o por lo menos un 80% seguro de que la habilidad de Seeker no se va a recargar la verdad no se va a regenerar lo que es la habilidad otra de las cuestiones o bueno otro de los comentarios que también me habían comentado era vaya la redundancia verdad bueno otra de las cosas que me habían preguntado era de que si realmente lo que era el arma de Seeker era muy buena que si realmente valía la pena o que bueno ya habían visto varios videos sobre el arma y que realmente no pareciera que reventara y todo eso pues bueno déjame déjame te digo amigo mío déjame te digo que pues bueno la verdad es de que el arma que trae este Seeker la verdad es que está buenísima está muy muy chida tiene bastante daño la verdad estamos hablando que tiene 24 de daño corporal o sea estamos hablando que es casi el mismo daño que tiene el arma de Dallas recordemos que el arma de Dallas es el arma más rota del juego entonces estamos hablando de que pues bueno si esta arma como ya lo vieron en el video anterior que si no lo han visto probando el nuevo personaje se los dejo aquí arriba en una tarjetita en donde pues bueno estamos probando precisamente el daño tanto daño corporal como lo que es daño a la cabeza y pues bueno el daño corporal creo que si mal no recuerdo te hacía 24 de daño obviamente a corta distancia estamos hablando que a 10 metros a 10 de 0 a 20 metros te causaba 24 de daño y pues bueno de 0 a 30 y 40 metros creo que ya nada más te hacía lo que era 17 de daño si mal no me equivoco 19 verdad 19 de daño entonces la verdad es de que sinceramente siento que el arma que trae Seeker va a ser también una de las armas más chetadas a menos que le quieran bajar lo que es el daño a menos que le quieran bajar lo que es el daño ya cuando salga realmente lo que es el personaje entonces sinceramente chicos siento que pues bueno este personaje va a valer mucho la pena independientemente de que se recargue o no se recargue la habilidad pues bueno va a valer muchísimo la pena hay que aprender a utilizar lo que es la flecha además de que pues bueno ya sabemos que la flecha si en dado caso llegas a soltarla llegas a soltar lo que es esa flecha y la haces rebotar al momento de que pues bueno va a marcar además de que va a marcar a los que son el enemigo contrario también le vas a ocasionar lo que es 80 de daño si consigues que rebote lo que es la flecha porque si le das un flechazo directo al cuerpo si le das un flechazo directo al cuerpo nada más te causa la mitad de vida entonces también he estado viendo videos que por ejemplo si realizas lo que es este disparo con la flecha y le llegas a dar a la cabeza a uno de los personajes o bueno del equipo contrario lo bajas inmediatamente o sea es como si fuera un headshot vale eso lo he visto en algunos videos en twitter que pues bueno le han hecho ya se habían algunos disparos a la cabeza y pues bueno mediante lo que es la flecha si le das ese disparo a la cabeza lo noqueas inmediatamente entonces la verdad chicos siento que si vale la pena este personaje va a estar muy muy bueno va a ser de muchísima utilidad la verdad aparte de que va a ser de muchísima utilidad pues bueno la verdad siento que va a ser un personaje que si no te quieres llevar al Dallas pues te puedes llevar a Seeker que por lo menos Seeker es uno de los personajes que pues bueno puedes ocupar más para rushear recordemos que el arma de lo que es Dallas es un poco más lenta en cuestión del disparo que pues bueno lo que es el arma de Seeker así es de que pues bueno por lo menos en mi punto de vista si lo quieren ver así desde mi muy pinche humilde opinión la verdad siento que vale vale la pena y lo vale mucho y recordar que pues bueno si te llegas a preguntar que cuánto va a costar lo que es este nuevo personaje lo que son los nuevos personajes normalmente suelen costar de 20 mil de reputación ahora que si tienes comprado alguno de los paquetes pues bueno lo vas a poder comprar bueno más bien lo vas a poder tener o probar de manera inmediata así es de que pues bueno chicos esa es mi muy humilde opinión ya saben que siempre me gusta leer sus opiniones que es lo que ustedes opinan que le mejorarían que le nerfearían o que le agregarían a lo que es este nuevo personaje y pues bueno ya saben como siempre se los digo con todo respeto por favor así es de que pues bueno chicos nos vemos en un nuevo gameplay directito o videito yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete!